¿Se sigue chica? ¿Me quiere chingar? Diciendo fueras mamadas de yo, los obvios. Pero gracias a eso, Pedro ya tiene trabajo, ya le conseguí dos clientes. ¿Sí? Dice que por Tangerín, que por Melody Voltero. Melody. Hola, ¿cómo está? Melody, le voy a romper el hocico este. Rómpeselo, yo te ayudo. Porque ya dice que me voy a llevar un vaso para mi tienda, que me voy a llevar un vaso para mi tienda. Todo quiere. Ahora cambiamos de escenario, ahora estamos en Chedragui, ahora no estamos en Gualma. ¿Cómo va a venir a Chedragui a montar el proyecto Fiesta? Universidad. El huequito. El huequito. Es un huequito, es un huequito.